Hola atención, hace unas horas sucedió hoy. Gerard Piqué se le complica situación por esta culpa, ¿podría ir a la cárcel? Bienvenidos a Yo Viral Noticias, aquí te enterarás de todas las noticias más recientes de la farándula. Si eres nuevo en este canal suscríbete, para este video quiero llegar a más de 500 me gustas, gracias por tu suscripción. Gerard Piqué se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, se le complica situación por esta culpa grave. Mientras el futbolista disfrutaba de las mieles del amor con su nueva novia Clara Chia Martí, es precisamente en este terreno donde ahora Gerard está dando de qué hablar. Y más ahora que la cantante salió a romper el silencio sobre el oscuro episodio que atraviesa, incluso señalando que tuvo que recoger sus pedazos del suelo. Sin embargo, luego de las explosivas declaraciones de Shakira en las que también confesó que ella había dejado su carrera en segundo plano para que el deportista brillara en el fútbol. El jugador español, Gerard Piqué, está a punto de sumar un nuevo problema a su ya polémica vida. Hace tan solo unos días se convirtió en el centro de atención debido al fin de su relación con la cantante Shakira. Ahora, el capitán de Barcelona podría enfrentar una investigación por presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos. Las autoridades españolas han admitido una denuncia en contra del futbolista y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la que los acusan de haber recibido 24 millones de euros por la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí, por los próximos seis años. Según las acusaciones, el dinero habría sido cobrado por una empresa propiedad del atleta, con el único fin de esconder el dinero a los órganos españoles. Aunque los motivos por los que habrían cometido semejante operación aún son desconocidos. De acuerdo a varios medios locales, se sabe que la jueza encargada del caso ya ordenó una investigación al respecto, para aclarar la existencia de un presunto delito de administración desleal y corrupción en los negocios. Cabe destacar que en expediente no se mencionó el nombre de Piqué, sin embargo, en las averiguaciones se determinará si es que en realidad existe un crimen, si el futbolista está o no implicado, así como si será acusado formalmente. Este problema legal viene a empañar más el difícil momento por el que el jugador del Barcelona atraviesa, pues recordemos que ha sido señalado de infiel sospechas que aumentaron luego de ser visto en un festival de música junto a una joven rubia. Además, recientemente, el presidente del Barcelona, John Laporta, reveló a los medios de comunicación que Piqué no la está pasando nada bien, y que se sufriendo por los últimos acontecimientos en su vida. Ahora quiero que nos dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete y déjanos tu like, nos vemos en un próximo video. Tengan muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!